A la orilla de la tierra En la muerte me encontraba Sin Dios, sin perdón, sin esperanza Esperando mi fin en este mundo Sin tener perdón para mi alma Mas por eso vino Cristo el Salvador A buscar y a salvar a los perdidos Y en eso se encontraba ya mi vida Mas por gracia me alcanzó Cristo Jesús Música Tu que escuchas pecador Que no has querido Aceptar a Jesucristo el Salvador Piensa que a donde irá tu alma Y a donde pasarás la eternidad Mas por eso vino Cristo el Salvador A buscar y a salvar a los perdidos Música Y en eso se encontraba Ya mi vida Música 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 Y Él nunca nos fallará Su amor permanece por siempre Porque Él es el mismo día ayer Él nos ofrece su amor Él nos ofrece su amor Vida y paz y mucha seguridad Esta canción yo les canto Que a ustedes que han venido a este lugar Hoy está aquí mi buen Cristo Él bendecirá sus vidas también Sé que mi Dios no ha cambiado Y Él nunca nos fallará Su amor permanece por siempre Porque Él es el mismo día ayer Él nos ofrece su amor Él nos ofrece su amor Vida y paz y mucha seguridad Él nos ofrece su amor Él nos ofrece su amor Vida y paz y mucha seguridad Él nos ofrece su amor Él nos ofrece su amor Él nos ofrece su amor Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar, adiós a quien debes, por siempre ensalazar. No manches tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Música Música Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera, y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Música Por una senda estrecha andaba yo, y allí a un extraño vi, las cargas que llevaba me mostró. Música Era una cruz que conocí, ven trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar. Música Negar yo nunca puedo a quien por mí, su vida quiso dar. Música Música Permíteme cargar tu cruz hable, y otra cruz me señaló, la misma que con penas de amor. Música 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 Si estás cansado de la vida, si estás cansado del dolor. Música 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 ¡Dale hoy a Jesús! ¡Dale todo a Cristo! ¡Y tu vida en gozo, Él cambiará! ¡Dale hoy a Jesús! ¡Dale todo a Cristo! ¡Y tu sueño se hará realidad! ¡Dale hoy a Jesús! ¡Dale todo a Cristo! ¡Dale todo a Cristo! ¡Dale todo a Cristo! Ni te ofrece cielo azul Solo promete vida eterna Y te promete gozo y paz Dale hoy a Jesús Dale todo a Cristo Y tu vida en gozo Él cambiará Dale hoy a Jesús Dale todo a Cristo Y tu sueño se hará realidad Música Tal como soy de pecador Sin otra fianza que tu amor Música A tu llamado vengo a ti Cordero de Dios Y dime aquí Música Tal como soy buscando paz Música En mi desgracia y mal tenaz Música Combate rudo siento en mi Cordero de Dios Música Música Tal como soy con mi maldad Música 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 Pues hay remedio pleno en ti Cordero de Dios Música Música Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás. Pues tu promesa ya creí, cordero de Dios en mi aquí. Gracias por ver el video. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios. Quien me lavó de mi maldad es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue, por una turba infa y cruel. Sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios. Quien me lavó de mi maldad es el Cordero mi Señor. Música Yo mi Jesús, soy pecador. Pero tu gracia me salvó, de hoy en más te seguiré. Soy tu Cordero mi Señor. Soy tu Cordero mi Señor. Música 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 Es un día en que nos dejaste desde la creación. Música Música Sábado Santo, bendecido por Jehová. Música Porque Él lo reposó, es un día especial. Sábado santo, bendecido por Jehová. Porque Él lo reposó, es un día especial. Bendito sea, bendecido por Jehová. Bendito seas mi Jesús, mi salvador. Morio en la cruz para ofrecerte vida y paz. Las cosas tienen para mí un nuevo color. Mi corazón rebosa de felicidad. Oh, gloria a Dios. 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 Bendito seas mi Jesús, mi salvador Murió en la cruz para ofrecerte vida y paz Las cosas tienen para mí un nuevo color Mi corazón rebosa de felicidad Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Mira que Jesús con un gran amor, a ti te está llamando El sol y la luna brillan siempre por amor a ti Las cosas tan lindas que te ofrecen, tú lo estás perdiendo Hoy es tan feliz que yo no quiero ser como antes fui Oh gloria a Dios 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 Aleluya Amén Amén Contento estoy en mi corazón, al cielo voy, es mi canción Amén Contento estoy en mi corazón, al cielo voy, es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, es mi canción Música Si quieres ir a Jerusalén, tendrás que hacer como Cristo fue Si quieres ir a Jerusalén, tendrás que hacer como Cristo fue Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, es mi canción Al cielo voy, es mi canción Música Música Gracias por ver el video